El rally de Eurense de automóviles clásicos y antiguos ponía hoy punto final, con un más que buen balance de participación de los 75 vehículos en total. Es un modelo Ford Mustang del 65 y es la primera vez que vengo a una exposición de estas aquí, es la primera vez que tengo un coche antiguo. Llevamos ya varios meses restaurándolo, aún está en procesos de restauración. Por segunda vez en los 14 años de historia del rally, un defensor del triunfo repite título a Antolfo Rodríguez, que junto a Isidro Vázquez al volante de un BMW 2002 del año 72, obtuvieron 92 puntos de penalización. Cuatro menos que el dúo formado por Ángel Montiagudo e Iñaki Baliño, con un BMW en 1602 del año 69. En tercera posición se situó el Porsche Carrera 2007 del 73, conducido por el portugués Eduardo Neves. Es un BMW 3000 CS del año 1973 y la elección de comprarlo es porque es un joven que tengo y me gustan los coches. Entonces ya tenía, hace años tenía ya intención de comprarlo, pero como estos coches quieren un mimo, mientras no tuviese un sitio bueno para guardarlo, que estuviese guardadito, pues no lo he comprado. Una vez que he tenido el sitio para poder guardarlo y mimarlo, pues hemos decidido comprarlo. Esta mañana se vivía la última jornada que ya no era competitiva. A las 12 los 75 vehículos se concentraron en la Plaza Mayor, hasta donde nos acercamos para que estos aficionados al motor clásico nos hablasen de sus pequeños tesoros y de cómo los cuidan. Es un Corvete del 76, tiene 350 caballos, es un V8 y poco más. Hace tiempo que lo tengo ya, como dos o tres años, y los cuidados como un niño pequeño, claro. Eso siempre está ahí encima. Ayer en el pabellón de Oremedios, la Escuela de Natación Sincronizada de Ourense despidió el curso 2007-2008 con una exhibición en la que también participó la Selección Gallega de Sincronizada, en la que tenemos a una Orensan anti-Arias de 14 años. La Escuela Orensan está formada por 63 niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, que hicieron numerosas exhibiciones en las que demostraron su buen hacer. Y es que en el Campeonato Gallego, celebrado el pasado sábado, las Orensanas se llevaron los mejores puestos. Las tres primeras clasificadas en figuras individuales, el primer y tercer puesto en equipos base 2, el primero y el segundo en combos y el segundo en base 1. La Selección Gallega hizo una exhibición de equipo, un dúo y dos solos. Todas las chicas demostraron su habilidad bajo el agua. Y esta tarde, a partir de las 5 y media, se ha celebrado el 40º descenso del río Miño de Ourense, al que han acudido clubes de toda la provincia fluvial del barco de Valdehorras, Fonte Fría de Muiños, la Escuela Orensana de Piragüismo y la fluvial de Ayariz. Debido a la gran crecida del Miño, este año la salida no ha tenido lugar desde los peares, como era habitual, sino desde la presa de Velle, donde se ha realizado un recorrido por la misma. La meta ha estado situada de nuevo en dicha presa. La séptima edición del Trofeo Internacional de Bushu, ciudad de de Ourense, ha contado con la presencia de diferentes participantes llegados desde Italia, Portugal y Polonia, además de los españoles. En total, 250 deportistas. Este año, entre las novedades, se incluyó en el programa de actividades una clase magistral de Tai Chi abierta a todo el mundo. Otra de las particularidades de esta edición es que se presentó oficialmente el tapiz que la Federación China regaló al Bushu gallego en reconocimiento a su trabajo en la promoción de este deporte. Los participantes españoles se la jugaban en Ourense y es que los resultados de esta prueba puntuarán para el ranking con el que se decidirá la selección española que va a participar en el Campeonato de Europa, que se celebrará del 14 al 20 de octubre en Varsovia. ¡Gracias!